Gracias. No te quiero deprimar para mí, estoy hambre. No te quiero dar una copia. ¿Estás seguro? ¿De acuerdo, hermano? Díselo, ¿vamos a ella cuando no tengo hambre? ¿Cómo estás campeón? ¿Ey tú eres de Panamá? Sí. ¿Dónde estás en Panamá? Vete a ver. Oh, gracias, mi amigo. Gracias. Este es un periodista que está en todas las peleas del mundo. La verdad. Sí. En todas las conferencias del mundo. Quiero sorpresa para mí hoy. Dime esa sorpresa para mí hoy. Sí, tu hijo. Yo sorpresa. Nunca había venido. ¿Es el primer día en Panamá? ¿Brownie viene? Sí, él viene. ¿Brownie viene para acá a la chana? No lo sé, papá. No lo sabe. Es mi hijo. No lo sé. I'm Ellie Secback. Ellie Secback Reporting. At ESNewsReporting.com. I'm Ellie Secback Reporting. ESNewsReporting.com. I'm Ellie Secback Reporting.